Les damos la más cordial bienvenida a este evento, es una noche de museos dedicada a las Catrinas Contemporáneas. Vamos a iniciar toda la jornada con la inauguración de esta exposición. Esta exposición como verán tiene fotografías donde varias de las modelos posaron aquí para hacer estas fotos, verán, obra gráfica de varios artistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gobierno de México